Ya, hola, este es el trabajo mensual de física Mi experimento es el del péndulo Y los materiales que voy a usar son scotch, hilo y este papel platina Ya, van a ver que cuando yo prenda la pantalla, esta bola se va a mover Ya, mira ¿Vieron? Se movió Hola, ¿qué tal? Sé que bien, les vamos a ver el trabajo de electrostática Ya, este, voy a ver como pongo mi pelo cuando la tele se prende y se va a parar por electrostática Ya, mira, chequea Ya, eso es, feo Ya, mira, eso es, feo Gracias por ver el video.